Voy de culé, se lo saco como un paca-taca jugando No sé cómo lo están nombrando Pasan dos muchachos No sé, vamos en 3, 2, 1 En el juego de los dados yo le gano Sí, eso es así Obviamente no me ganas porque yo te enseñe de free Él me enseñó de free pero ahora estos cuatro Como yo digo que si yo ten barato A usted no le pongo cuidado, usted se merezó gato Por eso es que fácilmente yo vengo y así sí los mato Mira lo que pasó en Argentina No le pusieron cuidado al gato Y ahora sí que te mato Mira como simplemente yo te arrebato El hijo de puta quiere jugar con claves Y vota por Hugo Chávez ¡Sí! Y no me venga a hablar porque este hijo de puta se lo ignora Como su huila que lo vean pendiente Pero papi no se pase de los patrones está fatal Papi a usted le está saliendo mal A este el rival quiere criticar Literalmente el rapea más sin rapear El rapea más sin rapear ¿Quién me va a contar? No puede acotar Usted lo hace mal Nada más Yo si vengo aquí fácilmente le pego al compás Usted no me diga nada porque usted aquí pierde más ¿Usted quién es? ¿Quién lo conoce? Veo su rostro Lo siento ¿Usted quién es papi? No lo conozco Perdón El hermanito está enojado Es que antes de la compé Él estaba muy pijeado Muy pijeado, elevado Esto es puro humo, tan tarado No es humo blanco Es que le nació el papa Mira como simplemente este hijo de puta se va Es como Popeye pero sin espinaca Normal que me besa la Popeye Hijo de puta, cebola Pero nadie le conoce Se cambia el nombre Y aún así lo llaman por el mismo Por eso yo le gano sin sinismo El hijo de puta queda arrodillado ante el abismo Ven, ven, ven No papi, no te veo y para mí eres frágil Te veo bien y te veo no a bien Te veo débil Alainito quería jugar contra el menor No jugar en modo fácil Así es como se hace verla Que me cambie el nombre Porque mi nombre es cambio de era Esto es así papi Con quien quiera Tráiganme al frente que le gano a cualquiera ¡Sí! ¡Qué bien! Vamos ¡Sí! 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 Gracias Buen tiempo Y ahora que ya ¡Buen día! 1 lado a la de 3 2 1 ¡Sí! Estamos votando Estamos votando Tiene 3 para sacar Tiene 2 para Astros Pasa Astros y Gar ¡Sí! ¿Entiendes? ¿Tienes conmigo?